Resumen de la rueda de prensa de la bancada revolucionaria. En soluciones integrales que atiendan como uno solo los tres fenómenos. La pobreza, la migración y la violencia. Nada se va a resolver con acciones mediáticas y pasajeras. Desde nuestro grupo parlamentario, el día de hoy estamos presentando una iniciativa de acuerdo legislativo para exhortar al gobierno del Estado para que por conducto de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social armonice con los municipios o coordine con los municipios involucrados del área metropolitana, con la federación, con universidades, con organizaciones civiles y especialistas, acciones de intervención en asentamientos irregulares y emergentes como pueblo quieto. Para que se realice un censo para conocer a profundidad el fenómeno, porque no sabemos cuántas comunidades, no sabemos cuántas personas ni cuántos problemas hay que atender con certeza. Emprender de inmediato acciones para preservar la seguridad y generar condiciones para el desarrollo humano digno de esas comunidades. Convocar a mesas interinstitucionales de trabajo de donde surjan propuestas de atención y el diseño de políticas públicas permanentes y coordinadas. Para todo esto, la acción de los municipios es muy importante porque son ellos el primer contacto. Finalmente, al Ejecutivo Federal le pedimos intervenga para vigilar las zonas federales para prevenir y atender los asentamientos irregulares y evitar que se generen focos de conflictos. Es un tema muy sensible, un tema que inclusive en diferentes medios de comunicación lo han tocado, lo han referido y de parte de las autoridades ha habido caso omiso a este tema. ¡Suscríbete al canal!